Música Encerrado en el interior de tu misterio Alejandro Estela, tu color y no lo entiendo Renerte aquí es como alcanzar un millón de estrellas Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Mirando aquella esencia tras tu cibuetas Voy deseando aquel momento de estar contigo Renerte aquí es como alcanzar un millón de estrellas Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Respirando aquella esencia tras tu cibuetas Voy deseando aquel momento de estar contigo Venerte aquí es como alcanzar un millón de estrellas Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Todavía eres mía, ahora nada nos separará Y estando conmigo sueño contigo Soñé que el invierno fue solo un sueño Por un segundo por fin estuve tranquilo Por un segundo soñé que seguías conmigo Gracias por ver el video